Música Estas imágenes se grababan hace solo unos días. Alcaldes y portavoces del Partido Popular de los municipios incluidos en el área metropolitana prestaban su apoyo a la ley. Era la antesala de lo que ha ocurrido hoy en el Parlamento. El área ha salido adelante solo con el apoyo del Partido Popular de Galicia, mientras que BNGA y Partido Socialista han votado en contra. La falta de consenso político ha marcado la tramitación de la ley que regulará la creación y el funcionamiento del área metropolitana de Vigo. Tanto el PSOE como el BNGA rechazaron de manera frontal el proyecto, un gesto que sin duda puede complicar la puesta en marcha del nuevo ente territorial. Buena parte de las diferencias entre los grupos están en la representación política que los concellos tendrán en este área. Los socialistas se empeñan en que sea el alcalde de Vigo el presidente del ente y además que este cargo esté blindado por ley. Por parte del Partido Popular, Rodríguez Miranda deja claro que su grupo no tiene ningún problema en permitir que el alcalde de Vigo presida el área metropolitana, aunque sí se niegan a reconocerlo por ley para preservar así la igualdad entre los 14 alcaldes que conforman el nuevo espacio. El BNGA dirigió sus críticas más duras a las duplicidades que se pueden crear entre la Diputación y el área viguesa. Sea como sea, lo cierto es que el área metropolitana de Vigo ya es un hecho. Estará formada por 14 municipios que son, aparte de Vigo, Bayona, Cangas, Fornelos de Montes, Gondomar, Moaña, Mos, Nigrán, Pazos de Borbén, Oporriño, Redondela, Salvaterra, Souto Mayor y Salceda de Caselas. Entre todos se agrupan a unos 450.000 habitantes, casi la mitad de la población de la provincia. El nuevo espacio, que tendrá personalidad jurídica propia, está llamado a asumir en exclusiva competencias en materia de saneamiento, tratamiento de residuos, ordenación del territorio y urbanismo o en la gestión del transporte metropolitano, aunque siempre y cuando los propios Consellos, la Diputación de Pontevedra y la Junta accedan a cederlas.